Música Conectamos lengua al paladar, comienza la respiración taoísta, ahora llevamos la energía de Tantien a las manos y vamos a hacer el movimiento número 11. Voltear el cielo y la tierra. Música Estamos invirtiendo las polaridades, trabajando con Tai Yin y Tai Yang, el máximo Yin, el agua, el máximo Yang, el fuego, expresados por corazón y riñón. Y Requena usa la imagen del herrero cuando sumerge la espada al rojo en el agua para templarla. Estamos dinamizando el movimiento, dinamizando la relación entre el agua y el fuego, el equilibrio Kan y Li. Desde lo mecánico es un ejercicio que trabaja hombro y codo como pocos. Música 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 Gracias. Gracias.